22 de mayo de 2020, tal ya como hoy, en 1875, Noruega adopta el sistema métrico decimal y en 1906 los hermanos Wright patentan su aeroplano. 23 Teletrabajar con realidad mixta. Un responsable de Facebook muestra un escenario de trabajo con pantallas y elementos virtuales. 24 Despido procedente. ¿Cómo las empresas están usando el GPS, el WhatsApp, el email o las cámaras para justificar poder despedirte? 25 Facebook se prepara para una era de teletrabajo con letra pequeña. Tu sueldo dependerá de dónde vivas. NVIDIA. Crea una inteligencia artificial capaz de recrear el mítico Pac-Man desde cero. Bastó con entrenarle con 50.000 partidas. 44,2 terabytes por segundo. Australia bate el récord de velocidad de internet más rápida fuera de un laboratorio. Todo esto y más en nuestra página web.